Pues obviamente en general nuestro objetivo principal es ser campeonas, obviamente vamos paso a paso, primero empezar el torneo con la misma ambición de ir partido a partido, de saber que tenemos un grupo fuerte, que vienen buenas incorporaciones, que nos van a sumar para bien, entonces al final eso nos da confianza también para poder hablarlo y yo creo que uno de los objetivos es llegar a una final, primero que nada. Creo que se ha hablado volver a sentir la emoción de tener esa final, entonces yo creo que pudiera decir que ese es uno de los objetivos que se ha hablado, que es volver a una final. Pues bueno, creo que desde el inicio fue algo muy emocionante saber que venía Ame, creo que al final en lo individual, yo la conozco, creo que he tenido varias compañeras que han estado con ellas, obviamente pues les pregunté y siempre fueron mensajes bonitos, positivos de ella y pues más que nada cuando llegó creo que ella lo primero que fue lo que nos transmitió fue que quería un grupo aguerrido, competitivo, creo que pues al final pues rayada siempre ha sido así, pero pues queremos seguir por la misma línea de un equipo aguerrido y competitivo, creo que pues entrenamiento, entrenamiento vamos aprendiendo mucho de ella, ella también de nosotros al final pues es tanto ella que se adapte a nosotras, a nuestro estilo de juego y nosotros también a adaptarnos a lo que ella quiere con nosotras. Para mí es emocionante, yo creo que para mis compañeras también tener a una mundialista de mucha calidad, de mucha experiencia, creo que al final viene a sumar muchísimo y pues más que nada tener ahí una referente que pues ha tenido muchos equipos en su carrera en Holanda, creo que al final pues es padre y saber que voy a aprender mucho de ella también es algo emocionante. Gracias.